Luego de una penosa agonía, el cuerpo de Gloria Puma Chagua, de 54 años de edad, no pudo resistir las quemaduras que afectaron el 65% de su cuerpo durante un incendio en una vivienda en el Girón, Ilave, en la ciudad de Juli, el pasado jueves. Ella falleció la noche del sábado en el Hospital Honorio del God Espinoza de Arequipa, en donde había sido trasladada para poder tener atención especializada. Mientras tanto, los familiares vienen aguardando los trámites de ley en la Ciudad Blanca para poder luego traer el cuerpo de Gloria hacia Puno y ser enterrada.